Me tienes pegado al cel, preguntándote cómo amaneciste Que cómo va tu día si comiste, si bien dormiste Dame una sonrisa que no quiero verte triste Algo no anda bien con él En alguna mentira te caíste No bajes la mirada y nada viste, que en eso consiste Saliste de dudas y algo nuevo aprendiste Que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti Hazte la idea que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti La dueña de mis insonios, hagamos esto un nuevo episodio Yo soy diferente, mi criterio es propio Sin rencores y suelta ese odio Que en el amor no existen títulos Pero es mi código, yo sigo tus artículos Eres mi diosa, pero mi mente te adulo Y los detalles encima de tu cubículo Es por si se te olvida, que desde que llegaste a mi vida Le encontré sentido a los días Y hallaste mi alma cuando simplemente andaba perdida Que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti Hazte la idea que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas, yo estoy puesto para ti y por ti Mientras me destruye, tus besos a mí me construyen Tengo miedo, pero sé que hay algo que nos une Y si me siento triste, mi corazón a ti acude Los mensajes de cada mañana Que reconfortan y curan el alma El universo se lució con conocerte Tú eres mi tribo, el de tres ojeras es mi suerte Por si se te olvida, que desde que llegaste a mi vida Le diste sentido a los días Y hallaste mi alma cuando aún ya estaba perdida Que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas, yo estoy puesta para ti y por ti Hazte la idea que yo estoy pa' las que sea, más cuando baje la marea Más en malas que buenas Yo te he puesto para ti y por ti